¿Qué hubiera pasado si no hacía este viaje? Si no enfrentaba mis miedos. ¿Qué hubiera pasado si creía que no valía la pena? Si no hubiera parado a tomar impulso. Para avanzar, necesitamos parar y recargar energía. Ahora todos podemos cargar la calidad de Petrobras y seguir adelante. Cargá la mejor calidad. El precio ya no es excusa. Petrobras. La parada que nos impulsa. ¡Gracias!